Arcopongo amenazan con tomar medidas, si no se retiran los cooperativistas, los problemas persisten por una falta de presencia del Estado en el lugar. Arcopongo, comunidad de la provincia inquisible de La Paz, camino a Cochabamba, allí hubo dos muertos, todo por el oro. Cooperativas y comunarios del lugar están en pelea. En los últimos días ha aparecido un sector subnatural, pero a causa de eso nos vienen a asesinar. Pero estas dos muertes para la provincia inquisible no es negociable, es imperdonable. Pedimos que no nos molesten más, si es que ellos se creen que son dueños, son dueños de donde ellos han otorgado su personalidad jurídica, no dentro de la provincia inquisible. El ministro de Minas y Comibol tienen la solución, según la asambleísta de La Paz. Los cooperativistas se informan de que tenían alguna autorización para explotar en la provincia Bautista Saavedra, sin embargo están ahora explotando en la provincia inquisible. Si no salen los cooperativistas de Arcopongo, será peor, amenazan los comunarios.